No hay que ir a ver al puto que venga al hospital, el hijo de su puto mamá, ¿cómo no va a haber servicio? En la banqueta, este bebito llegó al mundo sobre la acera. Esto luego sucedió en Tlaxcala, luego de que a su mamá le negaron el servicio en el hospital al que acudió. Al momento se desconoce por completo el por qué. Hasta que el pequeño ya estaba en brazos de su madre, fue cuando les brindaron algún tipo de atención médica. Sin embargo, momentos más tarde fueron trasladados al hospital de la mujer, donde se reportan afortunadamente estables. Yo soy Yuriria Sierra y en estos tiempos del coronavirus, esta es la imagen del día, el milagro de la vida. Hoy, 25 de marzo, aquí en Imagen Noticias. El coronavirus. No hay que ir a ver al puto que venga al hospital, el hijo de su puto mamá, ¿cómo no va a haber servicio? El coronavirus. Y ya saben que estamos en Twitter, arroba Imagen TVMX, y en Facebook, arroba Imagen Televisión. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita. Conferencia de la Organización Mundial de la Salud, España o Italia, muertos y un muerto en San Luis Potosí. Y en México se eleva a seis el número de víctimas por la pandemia, el último en San Luis Potosí. Los pobres somos inmunes, eso dijo este barboso gobernador. Imagínese usted, imagínese usted, qué irresponsable, qué irresponsable. Ante la cuarentena, nuevas formas de convivencia, le vamos a mostrar. Ya saben que usted y yo estamos conectados a través de mis redes sociales, arroba Yuridia Sierra, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter, Yuridia Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben, en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Ya son más de 16 mil muertos por COVID-19 en todo el planeta, alerta la OMS. La organización también advirtió que todavía se desconoce cuál será el precio que pagará la humanidad por esta pandemia. Reconoce que el mundo no estaba listo ni lejanamente para enfrentarla. Subraya que el número de muertos será determinado por las decisiones y acciones que se tomen de manera inmediata. Asking people to stay at home and shutting down population movement is buying time and reducing the pressure on health systems. But on their own, these measures will not extinguish epidemics. The point of these actions is to enable the more precise and targeted measures that are needed to stop transmission and save lives. Y en México ya son seis las personas muertas por COVID-19, la última víctima en San Luis Potosí. Al último reporte de las autoridades son 405 casos positivos en todo México, 356 ambulatorios, 28 hospitalizados, pero estables y ocho reportados como graves. Hay además 1,200, 1,200, no, serían 2,169 casos sospechosos y 2,161 pruebas han resultado negativas. Las entidades con más casos son la Ciudad de México con 66, Nuevo León con 52 y Jalisco con 46. Esta lista no incluye todavía los últimos casos confirmados ya en Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Tlaxcala que esta mañana reportó su primer contagio. En San Luis Potosí, un hombre de 70 años es la primera víctima por COVID-19 en la entidad. Omar Hernández, me enlazo. Gracias, Yuri. Muy buena tarde. Se ha confirmado la primera muerte por coronavirus, COVID-19 en San Luis Potosí. Así lo anunció la Secretaría de Salud del Estado. Falleció el paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza, COVID-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana, quien se deterioró durante su estancia y fue deteriorada su estado de salud por la madrugada. El paciente, el hombre, había regresado de la Unión Americana donde tuvo contacto directo con una persona infectada por el coronavirus y de esta manera, ya te digo, se registra y se ratifica por las autoridades de salud en San Luis Potosí la primera muerte por el coronavirus COVID-19. Yuri, es mi reporte. Regreso al estudio. Te agradezco mucho, Omar Hernández. Estamos al pendiente de lo que ocurra y, por supuesto, nuestros mejores deseos para la pronta recuperación de todos los mexicanos y mexicanas que se encuentran actualmente hospitalizados y nuestra insistencia en lavarse compulsivamente las manos y aplicar la distancia social y de ser posible que se queden en su casa. Aquí en la Ciudad de México aumenta a 500 millones de pesos el Fondo de Desarrollo Social. Con esto, el gobierno capitalino va a repartir 50 mil créditos a microempresarios. El monto será de 10 mil pesos sin intereses y se empezarán a pagar cuatro meses después a un plazo de dos años. Estos créditos se pueden tramitar a partir del lunes 30 de marzo en la página de Fondeso. El gobierno capitalino también reforzará el programa médico en tu casa para adultos mayores y dará apoyo económico a grupos vulnerables, suspendiendo la verificación vehicular al menos dos meses y adelantando el apoyo que reciben las familias para útiles escolares. Debido a los reportes de escasez de agua, se intensificará el apoyo con pipas y además se recomienda a la población cuidar mucho, mucho el agua. Siempre hay que recomendarlo porque siempre hay que cuidarla, pero ahorita particularmente a mitad de la cuarentena. Y un llamado que nos ayuden a decirle a la población, y lo vamos a hacer una campaña especial, que no se utilice el agua potable para lo que no es necesario en este momento. Hay jardines que se riegan con agua potable, entonces disminuir al máximo lo que no tiene que ver con el uso de agua potable para la sanidad, para que pueda haber agua en todos lados de la ciudad. En Morelos recurren a drones para evitar las concentraciones de personas en el municipio de Jojutla. Mire. Respeten las medidas sanitarias y no salgan en casa si no es necesario. El Ayuntamiento de Jojutla lanzó una campaña con el uso de drones para evitar que la gente se concentre en los parques públicos y regrese a sus casas. Entonces, bajo este esquema, pues está resultando efectivo. Cuando vemos que en alguna plaza pública hay gente, pues les mandamos el dron también para invitarlos a que se vayan a sus casas, a que realmente no estén en espacios abiertos, públicos, y en el cual estén en contacto con más personas. El escuadrón de drones es utilizado normalmente en Jojutla para labores de seguridad, pero ahora es auxiliar en esta emergencia. Con esta contingencia del coronavirus, hemos utilizado estos drones precisamente para bocear en la ciudad, en las colonias del municipio, y estamos continuamente invitando a la gente a que permanezca en casa. Este es el único municipio de Morelos que ha repartido gel antibacterial en las colonias populares, el transporte público y los mercados. También nuestro presidente municipal nos instruye para que le estemos informando eso a la gente, todos a nuestras casas, que ahorita el lugar más seguro en todo el mundo está en mi casa. ¿Por qué en mi casa? Porque es a donde yo sí puedo tener todas las medidas higiénicas para contener esta enfermedad. Jojutla no ha registrado hasta el momento ningún caso de coronavirus, y de acuerdo al Consejo Estatal de Salud en Morelos, hasta el momento hay dos casos confirmados y tres sospechosos en toda la entidad. Para Imagen, Pedro Tonantzin. Y en Toluca todavía permanecen abiertos negocios, a pesar de la instrucción girada por el gobierno del estado. Dalila Ramírez, voy contigo. Saludo con gusto desde Toluca, donde las autoridades estatales de salud han comentado que han registrado 38 casos de COVID-19 aquí en la entidad. Comentarte que de estos 38 casos, 28 de ellos permanecen en aislamiento domiciliario, 5 se encuentran ya dados de alta y otros 5 más están en hospitales, uno de ellos en un privado y 4 más en públicos. Comentarte que la población también ha reaccionado a las medidas que se han otorgado desde el gobierno estatal y han dicho que en algunos casos son muy extremas. Yo estoy en contra de lo del cierre, porque en vez de ayudar están afectando más la economía de México. Pues yo creo que a veces a muchas personas les está afectando en un punto en donde, pues, porque el gobierno no busca mejor unas posibilidades de que, no sé, haga páginas en internet para que tengan trabajo las personas. Yuris, espera que en el resto del día las autoridades de salud estén diciendo cuántos son los casos sospechosos, así como los negativos. También señalar que en lo que resta del día se espera que el arzobispo de Toluca, Francisco Chaboya, se suba a un helicóptero y desde ahí ofrezca bendición a todos los fieles católicos de aquí del Valle de Toluca. La información, Yuris. Muchas gracias, Dalila. Estamos al pendiente. En Yucatán, el gobernador Mauricio Vila presentó al Congreso una iniciativa para proteger los empleos y reactivar la economía debido al COVID-19. ¿Cuál es la situación en el estado? Flor Castillo, cuéntanos. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo desde Yucatán. Y te quiero platicar cómo se encuentra el panorama en el estado. Desde días anteriores, aquí se dispuso del cierre de bares, cantinas, casinos, así como los restaurantes que están tomando las medidas necesarias. Los comercios han bajado cortinas, Yuri. También se redujo el transporte público. Las personas que se están trasladando de un lugar a otro es porque lo tienen que hacer, ya que continúan laborando. Y en cuanto a los casos, Yuri, pues te quiero platicar que aquí en el estado se han reportado 23 casos positivos en el último corte que proporcionó la Secretaría de Salud. Asimismo, existen ya 17 que están estables, se encuentran aislados en sus hogares y monitoreados. También te quiero comentar que, bueno, 18 casos continúan en estudio y 63 personas ya fueron descartadas. Salimos a las calles a preguntarle a la ciudadanía qué opina, qué medidas de prevención está implementando y si tiene temor de ser contagiado. Escuchemos. Cuidarse mucho, lavar bien las manos, las cosas, mucha higiene, pues hay que tomarlo tranquilo, pues nosotros tenemos que trabajar, si no trabajamos no hay dinero. Estamos siguiendo las indicaciones del gobierno, hay que hacerle caso al gobierno, no sabemos de qué magnitud viene esta enfermedad aquí en el estado. Asimismo, te informo que en cuestión de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública el día de ayer informó que se han detectado unas personas que han creado Facebook falsos y que están incitando a saquear unos supermercados por lo que ya fueron, pues de alguna manera ya han sido localizados y ya hay una demanda en contra de esas personas. Yo regreso contigo a la Ciudad de México. Buenas tardes. Muchas gracias, Dalila. Y en Puebla, Manuel Herrera, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de Puebla. Ya son 38 casos positivos de COVID-19 y la novedad de esta etapa es que hay dos casos de contagio horizontal, que es la característica de la segunda fase de contingencia sanitaria. Hay ocho personas hospitalizadas, las restantes permanecen en sus domicilios. Les comento también que en lo que va de la contingencia han realizado 158 análisis y actualmente están pendientes 10 pruebas de casos sospechosos. En cuanto a la inactividad en la capital poblana, pues la verdad es que la ausencia de los ciudadanos es visible, se siente y se percibe. Los espacios en los que más se observa el impacto de la contingencia es en torno a las escuelas y universidades y el gran número de negocios ubicados en los alrededores. En las calles se observa poca gente, en el transporte público la afluencia disminuyó hasta en un 80%. Cabe resaltar que desde el lunes pasado trabajadores en condición de vulnerabilidad, tanto del gobierno municipal como del estatal, no se han presentado en las oficinas para evitar que caigan en riesgo de contagio. Fueron enviados a sus casas, pero siguen manteniendo sus derechos laborales. Por el momento este es el reporte del avance de la pandemia de coronavirus aquí en la entidad poblana. Les seguiremos informando. Muy buena tarde. Muchas gracias, Manuel. Pero ahora voy contigo, Rodrigo Pacheco, los dineros. Hola, Yuri. Me da mucho gusto saludarte en esta tarde, tarde de mucha información. Por un lado, los demócratas y los republicanos avanzan en el plan de rescate para su economía. Estamos hablando de dos billones de dólares y eso está generando que los mercados vayan arriba y el peso ha recuperado algo de terreno frente al dólar ante la disminución de la incertidumbre, por lo menos allá en la Unión Americana. Hablando de incertidumbre, hoy le preguntaron al presidente acerca de Constellation Brands y su planta allí en Mexicali y dijo que está dispuesto a recibirlos. Esto fue lo que mencionó el presidente. Y afortunadamente me buscaron los dueños de esta empresa porque quieren un acuerdo y yo estoy en la mejor disposición de recibirlos, de atenderlos, de escucharlos y que nos escuchen también a nosotros. Se dio a conocer una carta que enviaron los banqueros, la Asociación de Bancos de México, al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ella le plantean que puedan modificar contratos, diferir los pagos del principal, digamos, de un crédito, ya sea en crédito hipotecario, tarjeta de crédito, etcétera. Además, modificar también los contratos para beneficio, obviamente, de las personas en los créditos agropecuarios. Y el que se adelantó fue Banorte, muy bien Banorte, porque ellos anunciaron que ya van a diferir hasta cuatro meses los pagos en créditos de tarjetas, de créditos hipotecarios, créditos para las pequeñas y medianas empresas. Así que con esto, pues, están dando atención aquellos que tengan alguna afectación por el COVID-19 de manera directa o indirecta. Se puede hacer en sus teléfonos o incluso a través de Internet. Así que el sector privado tomando medidas muy fuertes, en este caso los bancos, para beneficiar y evitar que las caídas, pues, afecten todavía más a aquellos que perderán el empleo o empresas que quizás se enfrentarán a un ciclo económico realmente complicado. Es lo que te tengo, querida Yuri. Muchísimas gracias, Rodrigo Pacheco. Bueno, pero hoy tuvo buen comportamiento el peso frente al dólar. Esa es una buena noticia. En la Ciudad de México asesinan a policía que trató de frustrar un asalto en la Gustavo Amadero. Versiones preliminares indican que los delincuentes robaron un transporte público y el conductor le pidió ayuda a un elemento de seguridad, quien al encontrar a los sospechosos recibió tres balazos y lamentablemente perdió la vida. Posteriormente, los uniformados realizaron un operativo de búsqueda y aprendieron a tres sospechosos. Descanse en paz, porque perdió la vida, pues, literalmente en el cumplimiento de su deber. En el Estado de México ya son 19 detenidos por los saqueos a las tiendas departamentales. Autoridades de 11 municipios, entre ellos Tecama, Quetcatepec y Naucalpan, ya abrieron carpetas de investigación contra estos delitos. La Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, así como la Fiscalía del Estado, realizan patrullajes y operativos para evitar los robos en tiendas y comercios. En grupos de, ya se sobrenombran guerrios, esa es la realidad, o sea, guerreros, entonces son unas bandas, pues, pequeñas, dentro de todo, mal organizadas, o organizadas por jovenzuelos, vivales, los ciudadanos valientes, que de manera responsable nos avisan a ver si están organizando, ta, 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 como está la onda. Y en estos saqueos, algunos de los detenidos, de veras, son menores de edad. Este saqueo ocurrió en un oxo de la colonia La Petrolera, en Azcapotzalco. Al menos 10 jóvenes, entre ellos menores de edad, se hicieron de lo que pudieron para saquear la tienda. Un tubo metálico, piedras, un bat y una réplica de una metralleta les sirvieron para romper las puertas y ventanas del oxo. Se llevaron dinero de la caja registradora, cajas de cigarros, vinos y pilas. A unas calles de ahí, la policía logró detener a cinco de los diez saqueadores, tres de ellos menores de 16 años. Otro saqueo ocurrió también en una tienda electra cerca del metro normal, donde los delincuentes se llevaron principalmente pantallas, celulares y bocinas. La policía también logró detener a cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 6.000 efectivos en las 16 alcaldías para evitar estos delitos. Los saqueos continuaron esta noche en la Ciudad de México. La policía capitalina reportó que al menos 20 personas entraron a una bodega hurrera en la colonia Revolución, en la alcaldía Venustiano Carranza. Tomaron todo lo que pudieron y huyeron en varios mototaxis. La policía logró detener a tres hombres en uno de ellos. Les decomisaron varias cervezas. Donde no hubo detenidos fue en el Estado de México, donde anoche un grupo de 50 personas irrumpieron en una bodega hurrera de Tecámac. Se llevaron principalmente vinos, lácteos, carnes frías y productos de despensa. Algunas tiendas en el Estado de México ya amanecieron con vigilancia. En las últimas 12 horas se han estado creando grupos en Facebook donde los administradores invitan a saquear distintas tiendas en colonias populares del Valle de México. Incluso, las autoridades en Tecámac lograron desactivar un saqueo en el que, aseguran, participarían 30 personas. Dos organizadores fueron detenidos y otras 30 personas fueron disuadidas de participar en los saqueos. Y ahora voy contigo, Iramurtado, a darle una vuelta al mundo. ¿Cómo va el COVID en el planeta? Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda su información. Comenzamos con esto que les estaba comentando a través de las redes sociales con información importante de la ONU. La organización lanza un plan de ayuda para combatir así la pandemia en los países más pobres. ¿De qué va todo esto? Su iniciativa incluye donaciones de hasta 2 mil millones de dólares y se extendería hasta diciembre. Naciones Unidas alertó que, de no tomarse hoy medidas decisivas, este virus se arraigaría en los países más frágiles y todo el mundo sería vulnerable. Eso por parte de información de la ONU. Mientras tanto, continuamos con este viaje por la información internacional. Llegamos a nuestro próximo destino, España. Ya es el segundo país más afectado por el COVID-19. Al momento registran 3.400 muertes, desafortunadamente. 100 más que las reportadas en China. Madrid concentra la mitad de las víctimas. Y en medio de la pandemia, médicos españoles, pues, sí denuncian la falta de personal, las largas jornadas de trabajo y también, pues, evidentemente, la falta de equipo médico para hacer frente a esta crisis. No me quiero meter en cuestiones políticas, que no me vengan al caso, pero cuando yo oigo en la televisión que hay material suficiente y nosotros mismos o compañeros que hemos hablado esta mañana de Ramón y Cajal, que se quejan de que no tiene material suficiente, es que no me lo puedo ni creer. Que salgan en ese famoso comité de crisis, que salen diciendo que tenemos de todo y no es cierto. No solo existimos aquí en México, estamos a tiempo de llegar a esos casos como los que estábamos viendo allá en España. Y como les estábamos informando, la cifra de muertos por el COVID-19 es superior ya a los 16.000 casos. Los contagios ya suman más de 375.000 en el mundo. En Italia, por su parte, la cifra de víctimas subió tras dos días a la baja. En las últimas 24 horas se reportaron 743. Suman más de 6.000 muertes en Italia. En África, por ejemplo, el número de infectados ya es de más de 2.000. En Rusia, aceleran la construcción de un nuevo hospital de enfermedades infecciosas en las afueras de Moscú, la capital. Se espera que quede listo a mediados de abril. Atenderá a un máximo de 630 pacientes hospitalizados. En aquel país, en Rusia, se reportan ya 658 casos del nuevo coronavirus. En información desde el Vaticano, el Papa Francisco encabeza la oración del Padre Nuestro, esto para pedir el fin de la pandemia. El pontífice pidió por los enfermos y también por sus familias, por los trabajadores de la salud y los que los ayudan. También las autoridades, organismos y encabezados por hacer cumplir la ley, voluntarios y también por los ministros. Lo hacemos todos los días, más de vez al día. Pero en este momento queremos implorar la misericordia por la humanidad duramente probada por la pandemia del coronavirus. Lo hacemos juntos, cristianos de cualquier iglesia y comunidad, de cualquier tradición, de cualquier lengua y nación. Eso en el Vaticano. Mientras tanto, continuamos con este viaje por la información internacional. Llegamos ahora a Reino Unido. Allá el Príncipe Carlos da positivo a COVID-19. Esto junto a su esposa Camila Parker. Está en cuarentena, esto en la Residencia Real de Balmoral, en Escocia. Por su parte, evidentemente, todo el mundo está preocupado por la Reina Isabel II, de 93 años de edad, y también por su esposo, el Príncipe Felipe, de 98. Ellos se encuentran aislados desde hace una semana en el Castillo de Windsor, esto en Londres. De acuerdo a la Casa Real, Carlos presenta síntomas leves de coronavirus. Yuri, hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo, amigos. Están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho a lavarse las manos. Sé fuerte, México. Muchísimo ánimo. Ahí la llevamos. Muchas gracias, Ira Mortado. Antes de la pausa, de cumpleaños a conciertos. La cuarentena por COVID-19 ha provocado muchas, muy variadas, nuevas, pero todas, responsables formas de convivencia. Cheque. ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta joven festejó su cumpleaños junto a sus vecinos y desde su ventana. No ha sido la única. ¡Gracias! 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 Este pequeño celebró rodeado de su familia. Algunos presentes gracias a la tecnología. ¡Gracias! 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 La música ha sido aliada para los días de encierro, desde un concierto improvisado. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Hasta una fiesta desde los balcones! No han sido pocos los que han hecho su casa un escenario para el arte. Esta emergencia nos ha hecho ver que no se agotan las posibilidades de convivencia. Veo, veo, una cosita, empieza por la letra F, ¿no? ¡Sí! Esta villa marinera, de mi tierra asturiana, donde las olas son más... ¡Cifre! 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 Para Imagen, Paola Delgado. Y es que con sana distancia y cada quien en casa, pues también se puede decir, y ahora más que nunca tiene significado, también se puede decir y desear salud. Voy a la pausa, pero al regresar, ¿qué gobernador asegura? Que los pobres son inmunes al coronavirus, imagínense. Ahorita le cuento. ¿Están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que... De los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si lo saben o no. Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. ¡Ah, qué barboso gobernador de veras! Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, así es como explicó las probabilidades de contraer COVID-19. ¡Qué tontería! Dijo que los pobres son inmunes al coronavirus, pues la mayoría de los casos son de personas que viajaron o estuvieron en contacto con gente que visitó otros países. De veras, ¡qué barboso! Al momento se reportan 38 casos en esa entidad y ya se preparan apoyos para la población. Pero de veras, ¿sabe qué? Es que me da coraje. Usted lávese las manos, usted cuídese, usted póngase a salvo de este virus. Guarde distancia social, porque los virus no respetan y no distinguen y no están viendo la cartera de nadie. Porque, simple y sencillamente, los virus viajan de cuerpo en cuerpo, de mano en mano, pues saludo en saludo, de superficie en superficie y están buscando a ver a quién agarran. Así de fácil, ¿eh? Alerta por alza de violencia intrafamiliar durante este resguardo, durante esta cuarentena. La Secretaría de Gobernación precisó que en el Gobierno de México trabajan por resolver esta problemática y en especial por brindar atención y protección a niños, niñas y mujeres. Olga Sánchez Cordero detalló que platicó con el vocero de presidencia para acelerar las campañas en contra de la violencia de género. Le voy a decir al señor presidente que estamos previendo que pudiera haber violencia intrafamiliar por el confinamiento y que entonces es conveniente ya sacar las campañas de violencia intrafamiliar. Y en más información, Genaro García Luna ofrece fianza de dos millones de dólares. ¿De dónde lo sacó para salir libre por temor al coronavirus? Argumentó que tiene 51 años y puede morir a causa de la enfermedad, pues un reo dio positivo al virus. El exsecretario de Seguridad Pública mexicano se encuentra recluido en la cárcel federal de Brooklyn, allá en Nueva York. Su abogado asegura que las instalaciones de la prisión albergan a 1,700 personas privadas de su libertad y no están separadas para evitar los contagios y que además no hay suficientes médicos. Adri Treviño, voy contigo. Cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues un sistema de alta presión mantiene ambiente muy caluroso y ola de calor en gran parte de territorio nacional. Veremos específicamente cómo estarán las temperaturas en algunos puntos de nuestro país. Solamente la porción del noroeste se esperan algunas precipitaciones en el norte de Baja California y será en el transcurso de esta noche conforme vaya ingresando el frente frío número 46 de esta temporada, que lo que sí estará generando son fuertes rachas de viento hacia gran parte del noroeste y norte de territorio nacional. En Ensenada el día de hoy esperamos 18 grados, Tijuana con 16, Mexicali alcanzando 24 grados, Hermosillo 33, Chihuahua con 34 y Monterrey alcanzando 35. Hacia la porción media también tenemos ambiente caluroso, Pachuca alcanzando 27 grados. El día de hoy Ciudad de México con 30, Cuernavaca 32, Toluca 26, Morela con 31, Guadalajara alcanzando 34 y Paraguas Calientes igualmente 34 grados por un cielo mayormente despejado. Hacia parte del oriente, sur y sureste, Jalapa con máxima de 28 grados, Acapulco 29, Oaxaca alcanzando 34, Tuxla Gutiérrez con 36, Villahermosa 37, Campeche 33 y para Mérida esperamos una máxima de 38 grados. Así que ya lo sabe, hay que mantenerse muy bien hidratado y protegerse de los rayos solares. A seguir la información del pronóstico del tiempo, Yuri, regresamos contigo con más información. Muchas gracias, Adri. Escuche por favor en Brasil, Jair Bolsonaro, su presidente, asegura que no hay razón para confinar a la población y critica las medidas adoptadas por algunos gobiernos para frenar esta epidemia. El presidente brasileño llamó a volver a la normalidad y consideró que su país no es propenso al virus porque tiene gente joven y clima cálido. Otro fake news, eso no está aprobado, no está aprobado, que los países tropicales tengamos menos casos. Que barbaridad, escuche. Andrés Manuel López Obrador realizará gira por el norte del país sin concentraciones masivas por COVID-19. Qué bueno. En la mañanera, el presidente dijo que le duele no poder saludar de mano o besar a la población y pidió que no lo tomen a mal. Explicó que es por la sana distancia. Qué bueno y aplausos, presidente, porque usted pone el ejemplo. Usted pone el ejemplo para todos. Este fin de semana visitarán Nayarit, Sonora, Baja California y Sinaloa para supervisión de obras. México está un paso adelante contra COVID-19, dice la Organización Mundial de la Salud. El organismo destacó que en comparación con otros países europeos, el gobierno mexicano trata de que la curva de infección sea más plana durante un periodo más largo. Cristian Morales, representante de la OMS, aseguró que el país va en el camino correcto y que ha aprendido al ver el escenario que están enfrentando en otros países. Mitch, voy contigo. ¿Qué nos van a tener de primera mano? Miquel Ayuri, qué gusto saludarte. Bendiciones para ti, para todo tu auditorio. Oigan, pues hoy de primera mano la albazada de Juan Gabriel reveló si el ex trabajador del Divo de Juárez se librará de las demandas o no. Ahí va a estar bueno esto. Además, ¿qué creen Jorge Ortiz de Pinedo? Está muy preocupado por la salud de las personas de la tercera edad que habitan en la casa del actor. Así que les vamos a platicar esto y mucho más a las 3 de la tarde en de primera mano. Pues ahí los vemos, Mitch. Aquí nos quedamos. En otros temas, pongan muchísima atención. Censura en China pudo retrasar tiempo muy valioso en los avisos sobre el brote de COVID-19. La organización Reporteros Sin Fronteras revela que el día en que el país asiático dio aviso a la OMS sobre la epidemia de neumonías de origen desconocido, pidió a la red social WeChat, el único servicio de mensajería que hay en ese país, o sea, el equivalente al WhatsApp, suprimir palabras y conversaciones relacionadas con esta enfermedad. Este grupo de periodistas afirma que si se hubiera permitido la libertad de expresión, los medios chinos hubieran informado a tiempo a la ciudadanía sobre la gravedad del asunto y quizá se habría evitado la propagación mundial que hoy en todo el planeta Tierra estamos enfrentando. Y estos sistemas de espionaje que primero censuraron datos sobre la epidemia, luego fueron usados como herramientas para combatirla. China, Hong Kong, Corea del Sur y otros países asiáticos detectaron las palabras relacionadas con la enfermedad y ubicaron posibles contagios para colocarlos en aislamiento. Debido a su eficacia para frenar los casos de COVID-19, naciones europeas están considerando el uso de estas aplicaciones invasivas entre sus ciudadanos para detectar casos sospechosos. Antes de la pausa, falsa de toda falsedad. El presidente ruso no liberó 800 leones y tigres para obligar a la gente a permanecer en sus casas por COVID-19. ¿Qué tal? O sea, las cosas que inventan, ¿eh? Tampoco es cierto que Putin impusiera penas de hasta cinco años de prisión a quien no guardara cuarentena durante dos semanas. Este video de animales salvajes caminando en las calles de Rusia es falso de toda falsedad. Creo que ya ni en todo África hay tantos ejemplares de leones. Imagínense. Necesitan además, eso sí, para que vean un clima cálido. Y ya ni en África hay tantos ejemplares, lamentablemente. Eso es lo que hay que cuidar, ¿eh? A nuestro planeta. A nuestro planeta, porque esto es un aviso tremendo. Voy a la pausa. Pero al regresar habrá prórroga para la verificación vehicular aquí en la Ciudad de México. Ahorita le cuento. Estoy desesperado. Me quedé ya sin comida, me quedé sin agua. Y grandes amigos, Oscar y Sandrita Bárcenas, que los quiero mucho, están afuera del residencial de donde yo vivo. Y no los dejan pasar. Pero eso es un acto de discriminación. Hago yo responsable a la administradora, a Natalie, que es la administradora de áreas comunes, y a Elizabeth Rosales, que es la administradora del condominio, nos tienen secuestrados. Vecinos, se disculpan con Rodrigo Fragoso, quien le platiqué que fue discriminado por los habitantes del edificio en el que vive. Y se negaban a que le pudieran pasar comida y agua. Imagínense qué inhumanidad por miedo a contagiarse de COVID-19. Ayer recibió una carta firmada por la Administración Inmobiliaria y el Comité de Vigilancia por los posibles actos discriminatorios cometidos. Roberto Rosales, miembro del Comité de Vigilancia, señaló que el miedo y la falta de información conducen a reaccionar de forma poco sensata y no acorde a la manera de ser de las personas. Pues hay que reconocerle a Roberto Rosales y a todos los vecinos que además después se pusieron las pilas para echarle mucho la mano a Rodrigo. Hay que reconocerles porque no nada más es de sabios, sino de valientes saber pedir perdón. Qué bueno, qué bueno que está ahora más acompañado a la distancia, más acompañado que nunca Rodrigo. Le enviamos nuestros mejores deseos de pronta, prontísima recuperación. En otros temas, ponga atención, suspenden servicio de verificentros aquí en la Ciudad de México por crisis de coronavirus. Desde hoy y hasta el próximo 19 de abril estarán cerrados como medida preventiva. Por ello, se ampliará hasta mayo y junio el plazo para que los coches con engomado rosa y placa 7 y 8 acudan a verificar. También se amplió para el mismo periodo la verificación de los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. En la India, así se fueron contra quien violó la cuarentena. ¡Cheque! Arreglazos, se los agarraron. Aquí le darían cinturonazos o chanclazos, palazos, cachetadas y sentadillas. Estos recibieron quienes estaban en la calle en plena cuarentena de 21 días impuesta por el primer ministro de la India. Los policías recorrieron las calles con su palo en mano para castigar a las personas que estaban desobedeciendo y que estaban en las calles. Hasta el momento, en ese país, hay 562 infectados y 9 muertos. En Veracruz, nace tigre en zoológico y le ponen COVID, así se llama COVID. Sin embargo, nació sano y con mucha fuerza, afortunadamente. Autoridades del African BioZoo decidieron llamarlo así debido a la crisis mundial generada por el coronavirus. No se sabe si el cachorrito de bengala es hembra o es macho. No se nos ha informado, pero miren nada más qué belleza. Voy a una pausa, regreso. Esto es Me Enamora, lo nuevo de Mau y Ricky. Con este lanzamiento también viene un concurso donde una de sus fans podrá ganar una noche de cine con los dos. Pues yo saludo y a la distancia, porque así tenemos que estar ahorita todos los seres humanos de este planeta, pero particularmente en América Latina, porque el virus ahorita es cuando acaba de llegar y estamos muy a tiempo de frenar su avance descontrolado. Te saludo con muchísimo gusto. Ricky, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor. Feliz de estar aquí hablando contigo, hablando con todos los que están escuchando del otro lado y estar allá en México de corazón, aunque no puedas estar ahí en persona. Oye, tú desde tu casa, por supuesto. Yo estoy en un estudio de televisión, pero tomando todas las medidas de higiene necesarias, que es lo que tenemos que hacer los que sí estamos yendo a trabajar, pero tú estás en cuarentena. Sí, así es. Estamos en cuarentena a partir de ayer en la noche. Ya ordenaron cuarentena mandatoria, entonces estamos todos... Oye, y por supuesto, haciendo caso a todas las medidas que les ha dicho la autoridad, ahorita ya es mandatoria, no les queda de otra, ahorita se quedan en su casa porque se quedan. Pero mientras en países como el mío, en donde no es mandatoria, pues es muy buena idea también quedarse en casa, ¿no? Sí, te lo digo. O sea, y más allá, hay mucha gente que está pensando, bueno, esto afecta a gente mayor, una persona mayor, para alguien puede ser un papá, un hermano. No seamos egoístas y quedémonos en casa. Toda la vida y todos los años pedimos por un poquito de flexibilidad en el trabajo y poder estar en la casa, así que tomemos esta oportunidad para salir después del otro lado como mejores personas. Oye, ya le estarán componiendo una canción a lo mejor al coronavirus, porque tú has dicho en estos días que a ti sí te ha servido, te ha servido para crear mucho esta cosa de guardarte en casa, Ricky. Sí, sin duda, pues aquí tengo mi guitarra, aquí tengo el estudio que armamos en la casa y estamos un poco inspirados, ¿no? Pues mi amor, muchísimas gracias. Para nosotros es un gran honor. Cuando que alguien nosotra un tema como compositores fue Thalía, una canción que se llama Por lo que reste de vida. Y esa canción, yo cuando la escribí, yo puse en juego, dije, Dios, si Thalía me graba esta canción, yo me dedico a escribir canciones. Si Thalía no la graba, lo tomaré como una señal de que no me tengo que dedicar a esto. Por un momento ya tuvo mi carrera ahí en sus manos y poder volvernos a juntar otra vez como artistas es muy hermoso. No, bueno, la verdad es que talentosísimos los tres, talentosísimos Mau y Ricky, talentosísima Thalía, que además, bueno, pues en estos días ha sido trending topic por temas que también tienen que ver con el coronavirus, pero de eso ya platicamos el día de ayer. Oye, me enamora, a mí me enamora la canción de Me Enamora. Ay, mi amor, pues muchas gracias, te lo agradezco. Nosotros lo escribimos con ese fin. Así es, ya está en todos lados, ya lo pueden escuchar, ver el video, que está muy divertido. Si no lo han visto, yo creo que van a pasar un buen rato ahí viendo. Lo estuvimos recreando escenas de amor y se va todo al carrizo para que lo vean. Yo creo que lo van a disfrutar mucho. Ricky, qué maravilla poder platicar contigo a la distancia, con este distanciamiento social y qué bueno que estemos todos siendo responsables con el cuidado nuestro y el de todos los que queremos, porque es cuidar a la sociedad también. Te mando un abrazo enorme, Ricky, muchas gracias. Chao, mi amor. Dios bendiga México, cuídense mucho. Pues ya nos vamos. Yo soy Yuridia Sierra, los espero mañana, hoy en la noche, a las 9 de la noche en Imagen Radio y mañana aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.